Me Haces Tanta Falta Mi Felicidad No Esta Completa Si No Estas Aqui Me Falta Alegria Y Sus Protagonistas Lalo León Espinosa Lalo León Espinosa Dime Cómo Hago Para Volverla Abrazar Dime Cómo Hago Para Tenerla Otra Vez Ya No Me Quedan Lágrimas De Tantas Veces Llorar No Acepto Su Partida No Puedo Entender Dime Cómo Hago Para Tenerla Otra Vez Me Haces Tanta Falta Me Haces Tanta Falta Mi Felicidad Mi Felicidad No Esta Completa Si No Estas Aqui Me Falta Alegria Me Haces Tanta Falta Me Haces Tanta Falta Me Haces Tanta Falta Si No Estas Alegria Si No Estas Aqui Me Falta Alegria Dime Cómo Hago Para Llenar Este Vacino Que Dejaste De Dispartida Fulmola Produce Rumbo Al Éxito Rumbo Al Éxito Macaria Producciones Macaria Producciones Por todo el Perú Dime cómo hago para volverla a abrazar Dime cómo hago para tenerla otra vez Ya no me quedan lágrimas de tantas veces llorar No acepto su partida, no puedo entender Dime cómo hago para tenerla otra vez Yaritza Sinaragua, siempre en nuestro corazón Familia Sinaragua Tapujiva Me haces tanta falta Me haces tanta falta Mi felicidad No está completa Si no estás aquí, me falta alegría Me haces tanta falta Me falta alegría, me falta alegría Estudios Sings Record Tu melodía Tu melodía Tu melodía Tu melodía Y con más sentimiento Noche Agrippino Pérez Siempre estarás en nuestros corazones Te vas para no volver Protéjeme Protégeme desde el cielo Dime 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 Quico Muñoz, el sentir de tu guitarra Stringmaster, la marca que sí sabe No quieras para no volver, protégeme desde el cielo Dime explicarle el dolor que hay aquí en mi corazón Ahora tú y tú ya estás, descansando en paz en el más allá Sé que no volverás, pero siempre estarás en mis recuerdos Ahora tú y tú ya estás, descansando en paz en el más allá Sé que no volverás, pero siempre estarás en mis recuerdos Sé que es muy triste aceptar tu partida, pero siempre estarás presente en nuestros recuerdos No logro entender, no lo creo Porque Dios se tuvo que partir Con el corazón en la mano, hoy me encuentro Sé que lloraré tempestades, porque fuiste todo para mí Logro entender, que te fuiste para siempre Voy a sentar, que te fuiste para siempre Miquel Estudios, donde nace lo nuevo Y en producciones, solo éxitos ¡Gracias! 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 Porque esto acaba de empezar Noche de ángeles I play music No hay más ¡Gracias! 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 Es imposible que te olvidaras, de las promesas que nos hicimos, que no te acuerdas de las caricias, y de los besos que tú me daras cuando eras tía. Es imposible que te olvidaras, de las promesas que nos hicimos, que no te acuerdas de las caricias, y de los besos que tú me daras cuando eras tía. Es imposible que te olvidaras, de las promesas, y del amor que nos tuvimos, que no te acuerdas, de las caricias, y de los besos. Que tú me dabas cuando eras mía. ¡Role y produce! ¡Role y produce! ¡Role y produce! Es imposible que te olvidaras, de las promesas que nos hicimos, que no te acuerdas de las caricias, Y de los besos que tú me daban, que no te acuerdas de las caricias, y de los besos que tú me daras cuando eras tía. ¿Cómo es imposible que te olvidaras, que no te acuerdas de las caricias, y de los besos que nos hicimos, que no te acuerdas de las caricias, y de los besos? Que tú me daban, que no te acuerdas de las caricias, y de los besos que nos hicimos, que no te acuerdas de las caricias, y de los besos que nos hicimos, que no te acuerdas de las caricias. ¡No te acuerdas de las caricias, y de los besos que nos hicimos, que no te acuerdas de las caricias. ¡Y de los besos que nos hicimos, que no te acuerdas de las caricias, y de los besos que nos hicimos... ¡Van quieres! Prohibidos, los protagonistas de tu historia Ya no me busques, que me haces llorar Ya no me llames, que me haces sufrir Y con el riesgo que sigo, te vuelvo bien Enseguida me vuelvo a enamorar Tanto sufrimiento por tu validad Que hoy prefiero la soledad Salón de belleza, brillando J&M Allá estará pronto Ya no me busques, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y hay mucho daño que quieres más Por culpa de tu infidelidad Ya no me busques, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y hay mucho daño que quieres más Por culpa de tu infidelidad Sé que te olvidaré mujer Porque todo pasa en esta vida Porque el que no ha sufrido por amor Es porque nunca se ha enamorado Oscar Manuel Valdivieso Tu sufrimiento hecha canción Estimaster La marca que sí sabe Ya no me busques, que me hace llorar Ya no me llames, que me hace sufrir Y con el riesgo que sigo, te vuelvo bien Enseguida me vuelvo a enamorar Tanto sufrimiento por tu validad Que hoy prefiero la soledad Zapatillas, Zayrú Va conmigo Óyeme, Néstor Ya no me busques, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y hay mucho daño que quieres más Por culpa de tu infidelidad Ya no me busques, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y hay mucho daño que quieres más Por culpa de tu infidelidad En Lima Restaurante turístico El Caserón Donde se come bien Estudio Sin récord Y Bastito Cruz Tu melodía Porque todo sacrificio Tiene su recompensa Ángeles No olvido Los protagonistas de tu historia Sé que nunca fui lo suficiente para ti Hiciste vivir Hiciste vivir Nuestro amor a tu manera Creo que fui el único Quien amó De verdad Porque dejaste que tu orgullo Acabe con mi felicidad Yo te quise tanto Yo te amaba De verdad A pesar que no me valorabas Siempre fuiste mi prioridad Mira lo que hiciste Partiste mi alma Mi corazón está deshecho Y a ti no te importó Mi corazón está deshecho Y a ti no te importó Yo que creí que éramos la pareja perfecta Pero Creo que el único de amor De verdad Fui yo ¿Cómo olvidarte amor? Si yo por ti respiro No puedes soportar Noches de soledad Si tú no estás conmigo ¿Cómo olvidarte amor? ¿Cómo olvidarte amor? Si yo por ti respiro No puedes soportar Noches de soledad Si tú no estás conmigo ¿Cómo olvidarte amor? Después de tantos momentos vividos Porque el que no ha sufrido por amor Es porque nunca se ha enamorado Oscar Manuel Bandivieso Tu sentimiento Hecha canción Sé que nunca fui lo suficiente para ti Quisiste vivir nuestro amor a tu manera Creo que fui el único quien amó de verdad Porque dejaste que tu orgullo acabe con mi felicidad Yo te quise tanto Yo te amaba de verdad A pesar que no me valorabas Siempre fuiste mi prioridad Mira lo que hiciste Partiste mi alma en dos Mi corazón está deshecho Y a ti no te importó Mi corazón está deshecho Y a ti no te importó Ivancito Cruz Tu melodía ¿Cómo olvidarte amor? Si yo por ti respiro No puedes soportar Noches de soledad Noches de soledad Si tú no estás conmigo ¿Cómo olvidarte amor? Si yo por ti respiro No puedes soportar Noches de soledad Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Noches de soledad 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 Te va, te va, a leche y sal Aquí me da tu anama, y maya tu anama Te fuiste de mi lado, sin saber a dónde iría No sé, al darte cuenta, que tú ya no me querías Te fuiste de mi lado, sin saber a dónde iría No sé, al darte cuenta, que tú ya no me querías Te querí, te lo sé, que vuelvas a mi vida Al darte cuenta, que se acabó, el amor que por mí sentías Por ti, te imploré, que no me quitarías Por ti, que esta vez, si te valorarías Ya no quiero vivir, si no tengo amor Ya no quiero vivir, si tú no estás aquí Ya no quiero vivir, si no tengo amor Ya no quiero vivir, si tú no estás aquí Zapartilla Zayrán, siempre va conmigo Rojas Producciones, la marca del éxito Te fuiste de mi lado, sin saber a dónde iría No sé, al darte cuenta, que tú ya no me querías Yo estoy de mi lado, sin saber a dónde iría No sé, al darte cuenta, que tú ya no me querías Y te lo sé, al darte cuenta, que se acabó, el amor que por mí sentías Prometí, te imploré, que no me equivocaría Prometí, que esta vez, si te valoraría Ya no quiero vivir, si no tengo amor Ya no quiero vivir, si tú no estás aquí Ya no quiero vivir, si no tengo amor Ya no quiero vivir, si tú no estás aquí ¡Eco Suárez! ¡Jugo Record Internacional! 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 ¡Jugo Record Internacional!